docentes, que no dice así, lo estoy leyendo yo, serán reemplazados en caso de renuncia, incapacidad física u otras causas de carácter definitivo transitorio previstas en la legislación vigente por sus respectivos suplentes, que en un número hasta cuatro serán electos al mismo tiempo que el titular y entrarán por su orden. Hoy decimos, no es el caso de ninguna de estas cuestiones, de las causales que dice, sino simplemente que nuestro compañero Bocan se jubila y la compañera Marisabel va a asumir ahí. Habíamos pensado en hacer muy breve, muy cortita esta parte, así que voy a invitar a que formen parte de la mesa a los dos compañeros, a Gustavo Aguirre, a Marcelo Gagliardo y a la compañera Marisabel Granda. Vengan para acá. ¿Quién tiene? La conquista reflejadas en las leyes de ampliación de derechos conquistadas en la década anterior, en el gobierno anterior, significó que sectores antes invisibilizados o excluidos o excluidas puedan verse, puedan tener sus demandas, no totalmente satisfechas, pero sí estamos incluidas en las leyes y en la construcción democrática. Todas esas ampliaciones de derechos comportan profundas transformaciones del orden simbólico y cultural y esas transformaciones interpelan diariamente a cada uno y cada una de nosotras, pero también interpela, mueve o al menos tratamos de que eso pase a este Consejo Provincial de Educación. Desde la representación nuestra de las y los docentes hemos propuesto, sostenido, acompañado, resoluciones que buscan garantizar y ampliar estos derechos. Por ejemplo, por nombrar dos, tres poquitas, licencias para varones que adoptan, esto ha parado en la ley de matrimonio igualitario que hemos sabido conseguir, reclamos de justicia en sumarios ante denuncias referidas a violencias pangolinistas y abusos sexuales contra las infancias. Recientemente se aprobó el protocolo para el registro de cambio de identidad de estudiantes que hace viva la ley de identidad de género en las escuelas. Junto a las construcciones curriculares que recién mencionaba, ampliación de derechos que hemos conseguido para la maternidad, que se pueda reconocer ese derecho a partir de que la compañera esté en el pre o posparto que hasta hace unos años y durante muchísimo tiempo se le reservaba el cargo y no tenía acceso ni al salario ni a la obra social. Estas, junto a muchas otras que nosotros estamos en este momento propagandizando porque obviamente, no solamente que nos llena de orgullo, sino que obviamente estamos en elecciones y nosotros creemos que no hay otra mejor apuesta y mejor propuesta que votar al TEPP. Todas estas conquistas son el resultado del trabajo colectivo, de la construcción de unidad sin negar las diferencias, pensando en una educación pública, gratuita, inclusiva, no sexista, intercultural, popular, democrática, feminista. Yo le voy a dar la palabra ahora a Marcelo en primer término para que nos diga en estos momentos que está pensando en relación a esto que estamos haciendo hoy. Bueno, en primer lugar, me parece que tenemos que saludar esta convocatoria porque es una, da cuenta de que nuestra organización sindical tiene una enorme historia construida y que estos espacios que hemos ganado, en la calle que hemos ganado con debate político y pedagógico, que se viene sosteniendo desde, no sé, me parece que los primeros vocales que nosotros tuvimos fueron allá por los 80, incluso cesados por algunas cuestiones que estaban ligadas con resabios de la dictadura, pero que desde ese momento y luego después por vía electoral, cada vez que hubo una convocatoria a cubrir estos lugares siempre fueron ganados por la representación sindical. Como bien decía Le recién, acá tenemos compañeras que han tenido el honor de representar a la organización sindical en estos espacios y claro que son nuestra mochila, son lo que a nosotros nos marca el camino y son los que han dejado una huella que es la que nos hemos visto de algún modo todos guiados para poder darle continuidad. A mí me ha tocado también estar en este lugar y digo que uno no llega a estos lugares por sí, o sea, ninguno de los que estamos acá es por sí solo. Claro, claramente hay vocación, hay voluntad, hay trabajo, nadie llega a una lista de la nada, hay algo anterior, hay compromiso, hay estudio, que tiene que ver con lo individual, pero después todo se transforma en una acción netamente colectiva. Y eso es lo que nosotros reivindicamos de estos espacios y es lo que me parece cada uno de los que les ha tocado pasar por aquí tiene que evaluar al final. Si cumplió con la expectativa que había cuando muchos de los que estamos acá y de los que no están porque no han podido llegar, se comprometieron en cada escuela con cada compañero diciendo estos compañeros te van a representar. Y yo creo que hoy Gustavo se puede ir orgulloso porque me parece que ha cumplido largamente con la expectativa que teníamos todas y todos cuando en dos oportunidades dijimos que era el mejor candidato que nos podía representar en la vocalía de rama media. Y eso me parece que a nosotros nos tiene que hacer sentir muy bien porque quiere decir que la tarea que realizamos se ha ido consolidando en cada acción, en cada debate, en cada momento en el que hizo falta la representación del sindicato, en discusiones que a veces ni siquiera toman ninguna trascendencia. ...se discuten tantos y tantos temas que a veces esos quedan muchas veces en la historia o quedan solamente en una acta de sesión del Consejo. Pero en cada posición se sienta esta postura de defensa de los derechos de cada trabajador y cada trabajadora, se sienta la postura de la organización sindical y se va también modificando posiciones que teníamos previamente y que luego por el debate propio de la organización sindical nos ubican en un lugar que a lo mejor no era el lugar que teníamos cuando empezamos. Entonces yo digo que en este sentido, compañero Gustavo, usted ha cumplido con las expectativas y se tiene que ir orgulloso a hacer otra cosa porque acá no se jubila nadie, acá los que se jubilan pasan a cumplir otra misión dentro de la misma organización y me parece que, decídmelo a mí, dice José Luis, pobre José Luis, digo, a Luzma, bueno, a Susana, para eso después tengo un parrafito aparte, pero digo, eso me parece que es una conclusión necesaria en este momento. Y luego creo que todos sabemos la capacidad de Marisabel, el trabajo que ha realizado y que también sabe de esto, de que con una enorme mochila, cuando se dice herencia pesada, bueno, hay una herencia importante para llevar adelante porque todos los antecesores creo que han dado cuenta acabada de la representación que les tocó ocupar y nos parece que Marisabel está preparada, ha dado cuenta de su compromiso y de su militancia y va a cumplir con las expectativas que todos acá y los que no están, digo, también tenemos sobre lo que Marisabel es capaz de poder generar desde el espacio que hoy le toca. Cuando hablaba de la jubilación de Gustavo, digo, es un buen motivo, en todo caso una excusa, porque en estos 4 o 5 años han habido muchas jubilaciones, entre los que empezamos hace 4 años que muchos pasaron de la jubilación y a veces ni por qué no se dio la situación, no se dio la circunstancia, y los compañeros se fueron jubilando y se siguieron activos, ¿no? Y por eso digo que tengo un papelito acá, uy, ¿a qué lo hice? Pará, pará, que lo he tenido, acá está. Porque es un papelito, porque son varias compañeras y compañeros de Navidad, no me quisiera hablar de ninguno. Y si me llego a confiar de alguien, por favor, avísenme rápido. Le dicen a Susi que lo anotan. Susi anota al toque y me... Hay jubilaciones en cantidad y compañeras y compañeros que siguen militando. Yo voy a hacer referencia a los que se jubilaron desde que arrancamos aquí en el 2000, ¿cuánto fue? 2014 para acá. Y fue otra excusa porque de la jubilación pasó a la Comisión Directiva Provincial, fue Susana de la Riva, que es secretaria junta y candidata secretaria junta para la próxima conducción. Otro que se jubiló es el Checho. ¡Checho! El Checho, otro compañero que ha seguido militando todo, damos fe. El Checho, otro compañero que ha seguido militando todo, damos fe. ¡Aplausos! Tener a responder, educada, tolerante y del mismo lado de los que nos tocan. No tenemos que reaccionar, tenemos que marcar la diferencia ética, estética y de conducta. Nosotros entendemos la preocupación de cada compañero y compañero, pero también tenemos que transmitir que no somos el Ejecutivo. Logramos muchas cosas, casi todas, pero no somos la patronal ni el Ejecutivo. Y el que procede de manera inadecuada con los compañeros es el Ejecutivo. Volviendo al acto, ¿les parece? De igual manera, nosotras y nosotros como docentes sabemos que el conflicto es parte de la vida. Ahora, considerándonos compañeros y compañeras, no les costaba, yo no veo, de acá hasta allá no sabía qué decían, no les costaba nada acercarse y decir compañera nos dan la palabra y no iba a haber ningún problema, como dejamos de expresar a todo el mundo. Lo que también se perdieron la parte cuando tiran lo de la lista es el 80% tiene que ver porque nos votan afiliados, no afiliados, interinos, titulares en las elecciones del Consejo, a eso se refería Marcelo. Hay momentos en las vidas sociales y de las instituciones en los que el presente, el momento o el instante adquieren relieves insospechados. Pueden ser la ocasión para desplegar una potencia, abrir una clausura o ensanchar una experiencia. Todo esto al decir de Silvia Duchaski. Ahora, para despedirse solo de este lugar de representación como vocal de media técnica y superior y dirigirse hacia la provincial, el compañero Gustavo Aguirre nos va a dirigir la palabra. Les recuerdo para quienes no estaban o no saben, Gustavo fue dos veces Secretario General de la Seccional Capital de Aten, también ha estado en la vocalía cuando estaba Lucía Di Pietro como vocal y ahora dos veces electo como vocal en representación docente de media técnica y superior. Justamente decir que lo que presentaba Marcelo, ¿no? Acá parece que nadie podría jubilarse, pero bueno, ahí estamos. Y la palabra que nos identifica en la comunidad es maestro. Maestro, maestro. Y nosotros en la política, en la vida y en el sindicato tuvimos maestros y maestras. Y los tenemos. Y tener a José Luis acá, tener a los fundadores, tener a las compañeras y compañeros que hicieron este gremio. Haber compartido y aprendido junto con Marcelo, con Lucía y Pedro, la primera incursión en el Consejo de Educación donde crecimos muchísimo para entender y formarnos para luego ser y poder dirigir seccionales y provincial en el caso de Marcelo. Fueron momentos en que crecimos mucho, pero también debemos reconocer porque hubo uno antes. Hubo alguien que construyó este sindicato en la clandestinidad. Hubo alguien que se jugó el cogote cuando la democracia no estaba asegurada en la Argentina. Hubo alguien que se animó a tener un sindicato el más democrático que conozco en la Argentina, donde se vea, donde todos tenemos la palabra y toda opinión vale y todo se vota y todo se respeta. Un sindicato donde una seccional se gana por un voto y se gana por un voto. Se pierde por siete y se pierde. O una conducción provincial por pocos votos y nadie hace un escándalo, quema una urna o hace un desastre. De la misma manera nos comportamos todo lo que estamos acá en la historia del sindicato. Y eso hay que reivindicarlo. Apotamos a la democracia de verdad. Cuando ganamos, cuando perdemos. Y esa es la construcción del sentido político y la diferencia cualitativa de este sindicato. Y también es una tarea colectiva. Cuando vino la situación de Leonel Cortés, el primer compañero que tuvo el derecho en matrimonio al periodo de 90 días de vinculación con los niños adoptados, todo el trámite, todo se hizo y ¿sabe cuántas entrevistas tuve con el compañero Leonel Cortés que después nos agradeció hasta por los diarios? Ninguna. Todos fueron los compañeros que trabajan en la vocalía. Esas compañeras y compañeros que cada tema lo ponen en su cuerpo y lo llevan hasta el final. A nosotros nos toca a veces firmar la resolución. Pero hay cientos de compañeros en las seccionales, en las escuelas y en las vocalías que como asesores y asesores son los que están con cada caso responsabilizándose de cada tema. Y eso es la muestra de que esto es colectivo, no es individual, no es personal. Es un proyecto colectivo. Agradecer a un compañero ejemplar. Nosotros decíamos, Moni se acuerda, Moni Mazuco, con quien tuve el honor de ser asesor, de Moni Mazuco también, que nosotros en los 80 decíamos que era el mejor de nosotros y no siguió en la actividad que era Juan Carlos Solariaga, un compañero que hoy está internado hace un año y un mes. Y además de él y los que ya no están, hay que seguir cultivando el respeto por lo que están, por lo que construyó este sindicato. Cuando en el trayecto político que nos ha tocado particularmente en paralelo con Marcelo, digamos, porque hemos ido adentro del sindicato en dos caminos distintos y fuimos cambiando de corriente, color, agrupamiento, tendencia o lo que fuera, cuando construimos y constituimos la agrupación naranja en el 2000, retomando una historia de los 80, siempre dijimos, con ideas firmes y respetando las diferencias. Y ese es el lema con el que hemos vivido y participado en la vida sindical. La firmeza absoluta de las convicciones, respetar la diferencia y no transar los principios. Los principios son inamovibles. La táctica, la estrategia política va en la dinámica. Pero los principios, la honestidad, la dignidad, poner un bloqueo a la violencia, al maltrato, defender a las compañeras a ultranza, generar normativas de igualdad de derechos, esos son principios que tiene este sindicato. Y en esa conducta hemos participado. Les agradezco de corazón a Emiliano, Vicky, Alex Teperío, a Ceci, Jorge y los que estuvieron antes, a los que estuvieron en la junta. De todos hemos aprendido, de todos y todas, del mal nuevo y del que tiene más años. Y desde ya, esto sigue, compañeros. Aten está en mi vida desde el primer día que entré a la escuela. El 18 de agosto de 1983 entré a la escuela 132. Ese día, Juan Carlos Dolariaga, delegado, con el papelito y la plata, el primer día de mes que se ponía un peso, me afilió porque me acerqué y le dije, flaco, vos sos el delegado y hay que afiliarse. Y por lo tanto, esté acá, estemos en la conducción provincial con los compañeros y compañeras a partir del año que viene o no, Aten es nuestra vida y donde crecimos, nos formamos y construimos amigos, amigas y grandes referentes de nuestra vida. Y también en ese trayecto está lo personal. Y en lo personal están mis hijos y está Marina, Marina Crespo, que en estos años y en esta transición y en estos cambios que implican transitar ha sido un gran soporte personal y afectivo y esa familia y esa contención que cada uno que milita tiene hay que reconocerla porque si no queda en el que queda en el cargo. Hay toda una estructura atrás que hace que podamos estar acá. Gracias a todas, gracias a todas. Mucha suerte María Isabel. Y seguimos en Aten y como TEP para dirigir este sindicato. ¿Entendieron? Perfecto. De igual manera, claro, es re importante saber que el conflicto está siempre presente en nuestras vidas pero además que no vamos a negarlo y que por supuesto que tenían la palabra si la pedían. También eso la gente tiene que aprender a pedir un poco, a dirigirse con respeto al resto. Dice Sara Ahmed que el conocimiento no puede separarse del mundo corporal, de los sentimientos, de las sensaciones. El conocimiento está ligado a lo que nos hace sudar, estremecernos, temblar. La pregunta sobre el futuro es afectiva, es una pregunta esperanzada sobre lo que podríamos todavía llegar a ser. Y ahora vamos a darle la palabra a la compañera Marisabel Granda, que también es una militante de Aten, que ha estado en la seccional Cutral Coplasa-Wincul. Ha sido asesora en la vocalía cuando ingresamos en el 2014 y que nos dejó acá en la vocalía para irse como secretaria de prensa a la provincial y ha cumplido así esa tarea durante estos años. Es una gran compañera en la que nos reconocemos en las luchas últimas, sindicales, de abrazadoras, por la ESI, por el aborto legal. Y ayer escuchábamos una canción de la resistencia española y me pareció que era pertinente referirme a ella así y es como si me dijera, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Gracias. Bueno, yo ayer decía que me pone nerviosa este momento y todos creen que no, que hablo fácil. Y no, y son momentos donde lo personal y lo colectivo se mezclan, las historias de cada uno y cada una de nosotros se entrelazan y bueno, hay que tratar de hilvanarlo en un discurso. Así que este, para las que estamos y hemos estado varias veces en estos actos en el Consejo, tiene matices especiales esto porque se va Gustavo, asumo yo, pero yo quiero poner el énfasis en lo colectivo. Digo, es la presencia de ATEN en el Consejo, es la continuidad de la política del TEP en el Consejo porque yo quiero hacer la diferencia en esto. No somos todo lo mismo en ATEN tampoco. Digo, hay un sector que impulsa más allá del reclamo genuino que hoy tuvieron las compañeras y compañeros del CEPEN 26 y que hemos estado en la escuela acompañando desde la provincial, desde las vocalías, digo, hemos estado junto a esas compañeras y compañeros desde el mes de marzo más o menos. Digo, hay un sector de ATEN que impulsa estas cosas, que no puede escuchar, que hace el reclamo y lo peor en un sindicato es que alguien no pueda quedarse a escuchar la respuesta. En eso también nos diferenciamos. Vamos a las escuelas, traemos los reclamos de las compañeras y los compañeros, pero los planteos tienen que tener una respuesta y siempre tiene que estar la disposición a escucharla. A veces no es la respuesta que quieren, a veces no es lo inmediato que necesitamos a esas respuestas, pero si hay algo que estas vocalías siempre han dado y esta conducción provincial siempre ha dado es la respuesta a los reclamos. Quería hacer mención a esto porque es lo que pasó recién, digo, es lo que suele pasar. El reclamo y se van. Y no nos sirve a ninguno ni a ninguna de nosotros eso. Quienes llegamos hoy a la vocalía... Quienes llegamos hoy a la vocalía, digo, nos sumamos a un equipo, a un equipo que está consolidado, a un equipo que viene por lo menos como espacio de conducción desde el 2014 llevando adelante una política clara, una política con la mirada puesta en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, con la mirada puesta en lo pedagógico. Y eso, digo, no hay nada que nos acerque más a las compañeras y a los compañeros que la claridad de lo que venimos a hacer a las vocalías. No hay nada que nos acerque más a las compañeras y a los compañeros que darnos cuenta cuando recorremos la provincia de que mientras más alejada está la escuela de Neuquén, más presencia de la vocalía hay. Y ese es un desafío que tenemos como ATEN. Digo, los que vivimos cerca, en la zona de la confluencia, venir al Consejo de Educación es a veces hasta un trámite cotidiano. Pero para la compañera y el compañero que está a 500 kilómetros de Neuquén, recordar un nombre, quien atendió el teléfono, quien respondió un mail, ese nombre que a veces ni siquiera puede unir con una cara, digo, lo que decía Gustavo hoy del trabajo que se hace dentro de la vocalía en las juntas de clasificación, llegar a una escuela y que diga, ah, vos sos tal, o a mí me atendió tal, no quiero nombrar a ninguna y a ninguno porque los personalismos no son parte de la característica de nuestro espacio. Nosotros sabemos que hay un equipo de trabajo, un equipo que sostiene. Y en algún momento la que responde el mail, la que sigue un trámite, es una compañera, en otros momentos es otro, pero todos somos parte de este espacio que tiene muy claro que el compañero necesita una respuesta y que a veces ese trámite que hasta puede ser confundido por un trámite administrativo implica que una compañera cobre, que un cargo se cubra, que una escuela pueda cubrir un cargo implica que las pibas y los pibes pueden tener clase. Y esa es nuestra preocupación y esa es nuestra ocupación. Así que, y además, en estos últimos cuatro años, implica muchas veces que una compañera que pasa por una situación de violencia, de género, encuentre en estas vocalías desde el año 2014 no solamente una escucha responsable, sino un equipo que ha podido tejer redes, que ha armado redes, un trabajo serio, que ha dado respuesta y ha acompañado a cada compañera en toda la provincia que ha pasado por una situación de violencia de género, que no resuelve la situación. Pero todas y todos sabemos cuánto ayuda encontrar alguien que no te exponga, alguien que no te revictimize, un acompañamiento serio. Y en eso quiero mencionar el equipo que venimos armando desde hace muchos años junto al acompañamiento de las compañeras de la revuelta, que tanto hemos trabajado para la licencia, para los casos de violencia contra las mujeres, que tanto nos enorgullece y que fue como el inicio en estas vocalías, por lo menos, aunque el trabajo se viene haciendo desde mucho antes, de entender que la consigna de luchar por una sociedad más justa e igualitaria para todos nosotros, tenía que ser ampliamente superada por las acciones políticas y ese camino nos lo propusimos y ese camino es el que vamos a seguir. Yo quiero decir claramente hoy que esta vocalía va a ser una vocalía feminista, que es la vocalía de todas y todos, pero que es la vocalía de todas nosotras. Que cuando decimos que queremos construir un mundo más justo, donde queremos vivir libres y felices, necesitamos acciones políticas que acompañen eso. Así que esa va a ser la impronta que va a tener esta vocalía. Quiero brevemente detallar algunos de los desafíos que sé que vamos a tener a la brevedad, que son la continuidad del trabajo que viene haciendo Gustavo y todo el equipo de la vocalía. Y en el nivel medio estamos viviendo un momento histórico. Nosotras lo sabemos, nosotros lo sabemos, lo celebramos, estamos a pocos días de haberse firmado el primer diseño curricular para el nivel medio y técnico. Estamos convencidas y convencidos que esto no hubiese sido posible sin la decisión política de una directiva provincial del espacio que conduce Aten, pero tampoco hubiese sido posible si miles de compañeras y compañeros que están decididos a educar para la emancipación en nuestras escuelas no se hubiesen puesto a trabajar en ese sentido, a sistematizar el conocimiento que se produce en nuestras escuelas, que estaba fragmentado, que estaba aislado. Hubo una decisión política, pero hubo miles de compañeras y compañeros en toda la provincia que la acompañaron ante la mirada sectaria y minoritaria de algunas tendencias dentro del sindicato que piensan que los pibes, algunos pueden estar en la escuela y otros pueden estar en la esquina de la escuela. Nosotras y nosotros los queremos adentro, los queremos habitando los espacios de la mejor manera, que se sientan cómodos, que aprendan, que en las escuelas se entren todas las identidades, que en las escuelas estén las pibas y los pibes aprendiendo en mejores condiciones y que nosotras y nosotros podamos enseñar con mejores condiciones de trabajo. Queremos una escuela que no deje a nadie afuera. No vamos a acompañar ninguna política que deje a los pibes afuera de las escuelas. Ese es nuestro gran desafío. Hay un gran trabajo hecho, hay una síntesis del trabajo de tantos compañeros en ese diseño, pero ahora tenemos que estar sumamente consolidados para que el gobierno que firmó esa resolución no crea que nos vamos a relajar. Vamos por la formación en el año 2019, por el desarrollo curricular, porque sabemos que el documento es una parte, pero que ahora hay que empezar a interpelar nuestras prácticas en las escuelas, a luchar por mejores condiciones de trabajo, para que la implementación del diseño se haga de la misma manera como se hizo en la elaboración, de manera colectiva, democrática y con todas y todos adentro. En el nivel superior, en mi querido nivel superior, venimos trabajando desde hace muchos años, desde Aten y con Aten. Hoy somos conducción, pero la presencia de Aten en el nivel superior ha sido que ha logrado que tengamos las enormes conquistas que hemos tenido en estos años y que hemos logrado conformar un grupo heterogéneo, como somos en los institutos, heterogéneo, pero muy sólido, que ha permitido que esas conquistas se mantengan, que han resistido los embates, que han intentado por ahí sacarnos algunas cuestiones. Este año hemos dado una gran lucha para que no se cierre la carrera de biología en Chosmalal y San Martín de los Andes. Vamos a exigir el desarrollo curricular que el gobierno nos debe desde hace tantos años, que cuando hay un problema en la implementación de la carrera, no miren qué hacemos los profesores, porque las y los profesores del nivel superior tenemos muy claro lo que hay que hacer, pero que si el gobierno mire lo que no hizo desde ese momento, que es el desarrollo curricular que le venimos exigiendo desde hace tantos años. Quiero además decir que tenemos la concepción de que la formación docente tiene que ser un proyecto serio y por eso no acordamos con las carreras a término, las luchas que hemos dado en los institutos estos años tienen que ver con defender esas carreras que necesitan la consolidación que tiene que tener una carrera de formación docente y en ese sentido vamos a llevar esa idea y ese principio al cuerpo colegiado. La formación docente se piensa, se piensa por región, se piensa a largo plazo y se piensa con la seriedad que necesita ser pensada la formación docente en la provincia de Neuquén, sobre todo en el nivel medio que recién empieza como a universalizarse en los IFD. Y como decía Gustavo hace un rato, que cada uno de nosotros somos el resultado de nuestras experiencias. Y yo dije que iba a poner el acento en lo colectivo, pero obviamente que lo personal siempre empieza como a aparecer, ¿no? Entonces yo desde lo personal me voy a tomar una pequeña licencia y quiero agradecer a mis compañeras y compañeros de Cutralco que hoy están acá. Allá está Ana también. Quiero agradecerles porque están los compañeros y compañeras que nombró Ale de toda la provincia que no quise redundar en eso, pero es el mismo agradecimiento. Pero Cutralco es el lugar donde yo aprendí a militar, donde seguramente alguna cuestión formateada de Córdoba, que vieron que no está muy revolucionaria, traía. Y con ellos aprendí a mirar la escuela de otra manera, a mirar el sindicato como la herramienta de las y los trabajadores. Hemos discutido muchas veces, hemos pensado igual, hemos pensado diferente, pero sabemos cuál es nuestra prioridad, dónde está el enemigo y nunca fue entre nosotras y nosotros. Así que que hoy estén los compañeros y compañeras de Cutralco es para mí una alegría enorme porque es el lugar donde empecé mi militancia. Quiero agradecer en cada espacio, en cada espacio donde milité, digo, empecé en Cutralco, pero cada equipo que conformé, que formé parte, allá está Mónica, ahí estuvimos con Gustavo en la vocalía de Mónica Mazzucco. En cada espacio y en estos últimos cuatro años, en la directiva provincial, y quiero mencionar a Marcelo, a Susana, a Pablo, y en el nombre, nos menciono a ellos tres, no para no mencionar a las otras y a los otros compañeros, pero fuimos los que estuvimos estos cuatro años. Quiero resaltar la generosidad de ese espacio que es la característica que tiene el TEP, que se traslada a la Comisión Directiva Provincial, un espacio totalmente humano, un espacio con compañeros y compañeras tan generosos con el conocimiento, que trasladan la experiencia de la manera más generosa, que es imposible no aprender. Uno no es que crece por naturaleza, digo, hay condiciones que tienen que quedarse en la militancia y al lado de ellos y ellas y cada uno de los compañeros y compañeras en estos cuatro años, en estos últimos cuatro años, fue como más fácil. Agradecen a los compañeros del TEP Capital, que el 13 de noviembre seguramente van a ser contribuyentes. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve Pino! ¡Vuelve! ¡Vuelve Pino! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve Pino! ¡Vuelve! y vino que no está porque está en la escuela el maestro está en la escuela hoy está Gerardo, está Laura está Gerardo, está Laurita está Noelia, está María Celia bueno, allá María Celia me dice que redonde ya termino bueno, y por supuesto mi familia, hoy hay una parte acá está Pablo, están dos de mis hijos dos no están porque están en Córdoba pero están acá presentes de alguna manera está Guillermina, está nuestro pequeño amor más profundo Francesca así que todos y todas sabemos el lugar de la familia para cada uno de nosotros y nosotras cuando estamos, cuando no estamos lo que podemos y no podemos hacer de dedicación a la familia lo que necesitamos estar cerca digo, y que hoy esté mi familia es muy importante hay mucho trabajo por hacer creo que después de cuatro años o de tres años nadie se acuerda de los actos de asunción ni de despedida se acuerdan de lo que un vocal, una vocal hizo o no hizo y esta vocalía tiene las mejores intenciones de hacer todo lo que las compañeras y los compañeros necesitan así que hoy, a tres meses de que las políticas públicas del macrismo nos llevaran a Sandra y a Rubén por Sandra, por Rubén, por Carlos, por Silvia ¡Viva la escuela pública! ¡Viva la escuela pública! ¡Viva la escuela pública! y se cree que todavía que me pueden mandar bueno